Muy buenos días, bienvenidos a primera edición de martes 11 de mayo. ¿Qué os tenemos preparados para el programa de hoy? El Colegio de Farmacéuticos de Málaga comenzará en la provincia una nueva campaña destinada al seguimiento y atención de pacientes con COVID persistente. Los datos son significativos, lo padece un 51% entre aquellos que han pasado la enfermedad. Una de las farmacias que se suma a esta iniciativa es Verdaguer y sabremos de qué manera lo llevan a cabo. Juventud retoma a partir del 19 de mayo la actividad presencial con el programa Píldoras de Supervivencia, una iniciativa que pretende que supere la fatiga pandémica y potencien su autonomía. El abogado Álvaro García nos explicará los contenidos de los talleres que imparten. La COVID-19 ha supuesto la paralización de numerosos proyectos artísticos y por tanto la necesidad de plantearse nuevas estrategias. Es el caso del artista Javier de Juan que ofrece su nueva exposición online. De esta iniciativa y nuevos proyectos hablaremos con sus protagonistas. De pintura a literatura, Soledad Mena de Maravillas Club de Lectura nos trae hoy una batería de libros de ciencia escritos por mujeres. Y más cosas que sucederán esta mañana. En el Rincón del Fisio abordaremos el bruxismo y soluciones para paliarlo y nos haremos eco de la campaña de la Asociación de la Prensa destinada a que los estudiantes se acerquen al mundo del periodismo y los medios de comunicación. Enseguida vamos con ello. Antes, las noticias. El Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha emprendido una campaña para la atención de los pacientes con COVID persistente. Esto es algo nada baladí porque la cifra alcanza el 51% entre todos aquellos que han sufrido la enfermedad. Vamos a tratarlo con una farmacia de Marbella que ya lo ha puesto en marcha, en concreto es Verdaguer. Y tenemos con nosotros a Belén Verdaguer. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es una campaña que se acaba de poner en marcha que nos resultaba muy interesante porque es un servicio que ofrecen las farmacias muy cercano y además, como decíamos, afecta a una cantidad de aquellas personas que han padecido el COVID altísima. Sí, sí, bastante alta. Es decir, en un principio la OMS estima que entre un 5 y un 20%, pero se sospecha que llega hasta un 51% de casos de COVID persistente. Lo que pasa es que cuesta muchas veces asociar el síntoma al COVID. Entonces hay gente que no lo sabe. Yo desde aquí, aprovechando que estamos en la televisión, invito a gente que vaya a su farmacia porque todas las farmacias tienen acceso a la aplicación de Axon Pharma que es donde vamos a ir haciendo el estudio y donde vamos a ir rellenando y cogiendo todos aquellos datos y todos aquellos síntomas que tenga la gente que ha pasado COVID que a lo mejor no asocian al COVID pero que podrían estar relacionados. Es una campaña que estáis haciendo de información muy importante y queríamos recoger y saber en concreto cuáles son los síntomas más habituales de este COVID persistente y cuáles son otros que de repente tienes y que piensas que se deben a otro tipo de causas. Sí, bueno, los más persistentes suelen ser dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, fatiga, la fatiga principalmente. Y luego, pues a lo mejor caída del cabello, erupciones cutáneas, hay muchísimas, muchísimas cosas. O sea, pérdida de vista, subida de la tensión arterial, subida de azúcar, como llama la gente normalmente, vulgarmente, la subida del azúcar. Claro, caída del cabello, pues piensas, bueno, ha cambiado la estación, de repente, bueno, se me puede caer más el pelo y no pensar que se te da esto. Sí, sí, son muchos, muchas cosas que, bueno, que es verdad que sería conveniente, lo que pasa que yo no sé los protocolos que sigue la administración, digamos, sanitaria a nivel de ambulatorio y tal, para hacer un seguimiento de salud de esos pacientes que han pasado el COVID. Pero yo, vamos, recomendaría a las personas que hayan pasado COVID que se miren bien y que se hagan un estudio un poquito más profundo de su estado de salud. Acabáis de ponerlo en marcha, lleváis tres semanas, ¿no?, con este servicio. Sí, tres semanas, sí, sí. ¿De qué manera le hacéis el seguimiento a los pacientes para ver cuánto tiempo tardan en recuperarse y que luego, pues, sea real, ¿no?, esta recuperación? Sí, hombre, pues, normalmente, o sea, a los dos meses que hayan pasado el COVID, más o menos, pues, se les puede invitar que vengan a las farmacias y, si tienen alguna cosa que les preocupa, bueno, pues, le hacemos una encuesta donde preguntamos síntomas generales, un montón de, 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 de todo, a todos los niveles, cardiovascular, respiratorio, articular, de todo. Y, y entonces, bueno, pues, ellos nos van, y, y lo que hacemos es que, eh, se les cita a los diez días para que, ver la evolución. Entonces, esos datos son unos datos, digamos, aunque el paciente nos dé sus datos de DNI y su nombre y tal, pero que son unos datos que luego, confidenciales, que ni nosotros mismos, la farmacia donde le hemos tomado los datos, ni siquiera podemos volver a recuperarlo. Es decir, lo podemos imprimir para que el paciente se lo lleve, pero que... Sí, pero que nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver, efectivamente. Y, entonces, el paciente puede ir viendo su evolución y lo bueno que tiene es que esto es un estudio que nos va a ayudar a todos, o sea, a todos para saber más del COVID. Es que el COVID es un grandísimo desconocido. Llevamos un año y pico y todavía tenemos muchísimas dudas. Muchísimas dudas, muchísimas dudas. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar, yo pienso que mucho a todos. Entonces, las farmacias, a mí me parece que aplaudo la decisión que ha tenido el Consejo General, porque en la Estación Andalucía, no sé si somos seis mil farmacias, a poco que tomemos cada farmacia, tres casos, pues ya son dieciocho mil casos de estudio. No, está muy bien, además es un servicio gratuito. Un estudio clínico cuesta muchísimo dinero y cuesta muchísimo conseguir a dieciocho mil casos. Claro, y luego esos datos se derivan a la Delegación de Salud, con lo cual, pues lo puede tener pormenorizadamente. Totalmente. Las farmacias llevaban reclamando, bueno, lo habéis hecho desde el principio de la pandemia, queréis estar ahí, arrimar el hombro, poder hacer test de antígenos, poder hacer PCRs, sin embargo, pues esto no se ha puesto en marcha y las farmacias, bueno, que lo hacéis es porque tenéis otro tipo de servicios, ¿no?, laboratorios. ¿Esto por qué no ha sucedido? Pues mira, yo no me lo explico, porque en un caso donde hay una pandemia, digamos, igual que se ha decretado un estado de alarma y se han hecho cosas excepcionales, pues se podría haber permitido que fueran más accesibles al público y que las farmacias pudieran haber hecho este tipo de pruebas. A mí me parece que hubiera sido bueno para la población en general y sobre todo para controlar la pandemia. Se ha visto que el descontrol de casos positivos genera más contagios y a la larga, pues es perjudicial para todos. Eso yo entiendo que se podía haber hecho de otra manera, desde luego. Ahora están hablando de que el gobierno va a sacar un real decreto para que se puedan hacer los test de antígenos en la... No, para que se puedan vender autotests. Claro, para que la gente se lo haga en su casa. Se lo haga en su casa, pero... Pero esto trae muchas consecuencias. A mí eso no me parece bien tampoco, porque tiene que haber personal sanitario o alguien que, digamos, por lo menos los casos positivos se declaren de alguna manera. Entonces, si tú tienes un test positivo en tu casa y a ti te interesa, por las razones que sea, apuntarlo, pues tendrás la consecuencia. Claro, porque las farmacias tienen la obligación de comunicarlo a la Delegación de Salud y... Está claro. Y está registrado, ¿no? Pero de manera individual uno puede no comunicarlo y seguir con la vida normal con todo lo que esto supone. Está claro. Y en paralelo, ¿no lo van a poder hacer las farmacias a la misma vez que los particulares? Pues eso no lo sé. En el Real Decreto no... En el proyecto de Real Decreto no hay nada. Entonces, no sé, no sé. Decían que se iba el 13 de mayo. Hoy es 13, además, ¿no? No, ayer no. Hoy es 11. Hoy es 11, eso. Pues el 13 creo que lo iban a discutir. Ahora no sé qué... No sé, no tengo ni idea. Porque llevan meses, o sea, yo sé que los farmacéuticos llevan reunidos con la administración, nuestros representantes llevan reunidos con la administración mucho tiempo para sacar algo y de repente nos ha sorprendido la noticia, porque además la noticia yo me enteré por los medios de comunicación. Sí, no tiene mucho sentido, desde luego, ¿no? No, no, no sé. ¿Vosotros cómo os habéis adaptado a la pandemia? Decíamos, tenéis un laboratorio, ofrecéis precisamente este servicio, ¿no? PCR, test de antígenos. ¿Cómo lo habéis estado trabajando? Bueno, pues nosotros eso lo tenemos desde hace poquito tiempo, porque todos los trámites administrativos son lentos, hay que tener un espacio adecuado, hay que tener un personal cualificado. Sí, pero la verdad que me imagino que como todos los sitios, nosotros hemos sido de los pocos, digamos, negocios abiertos al público que no ha cerrado durante la pandemia. Entonces, al principio, pues con muchísimo miedo, porque no sabíamos la contagiosidad. Es que la desinformación era tal. Me acuerdo que al principio pusimos unos plásticos que bajaban del techo hacia abajo porque no sabíamos si era el contacto o si eran... Al principio no hablaban de aerosoles, hablaban de gotitas, gotículas, y las gotículas teóricamente caían al suelo porque el virus era un virus con un gran tamaño, entonces dice que pesaba mucho y caía al suelo. Pero luego se ha visto que es por aerosol, entonces ya ni las pantallas ni nada de esto sirve. Claro, la utilización de guantes que luego se ha visto que no es necesario. Los guantes a mí me parecía siempre un poquito, porque yo prefiero lavarme, además los guantes se crean pliegues, incluso puede ser hasta menos higiénico que las manos. Pero, hombre, no para hacer una intervención o lo que sea, pero para el día a día me parecían bastante incómodos. Entonces ha habido muchas cosas que hemos ido cambiando según nos han ido diciendo. O sea, todo va evolucionando, va cambiando, pero sí que es verdad que hemos cambiado muchas cosas, los frujos de las personas, de entrar por una puerta, salir por la otra. En fin, ha habido cosas que hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando a todo lo que nos han pedido, atención domiciliaria, porque había mucha gente que no podía salir de su casa, bien porque eran enfermos de alto riesgo, lo que sea, pues les hemos podido llevar los medicamentos y las necesidades a sus casas. ¿Y si ha preferido acudir a las farmacias que a un centro de salud, por ejemplo, que a un hospital por miedo? Pues mira, sí, en muchas ocasiones sí, porque verdaderamente cuando ibas al ambulatorio a hacerte una prueba COVID había una cola de gente. Entonces yo me imagino que, hombre, ellos habrán tenido sus precauciones, pero realmente entrar en un sitio donde yo he estado en urgencias y la verdad es que da miedo y dices tú aquí, Dios mío, ponte una mascarilla de las mejores que tengas porque da miedo. Entonces yo creo que la farmacia, digamos, es muy accesible para preguntar y para... Estamos muy a mano de la población y la población tiene que aprovecharse de eso para acudir a consultarnos todas sus dudas y a... Sí, un servicio rápido, cercano, cuando la atención primaria ha estado reducida, ¿no? Y muy saturada, además, porque claro, es que yo entiendo que los pobres han estado muy, muy, muy saturados, muy saturados. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla este programa, que decíamos, muy interesante y que abre una nueva vía, ¿no? Ojalá que se pueda ampliar y se haga todo, pues eso, mucho más cercano y mucho más rápido, que es lo que necesitamos ahora. Exacto. Bueno, pues Belén Verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros e invitar a todos los que quieran, a las que vayan a su farmacia y, por favor, que digan, mira, creo que tengo COVID persistente, hacedme, me quiero, quiero participar en el estudio. Y hacen ese seguimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta ahora. Esperas un minutito. Vale. La peregrinación este año al Rocío, pues no se va a poder realizar, ya sabemos que es muy complicado, sin embargo, se realizarán distintos actos. Este fin de semana se celebraba el pregón. Vamos a verlo. No os parece maravilloso que se pare el tiempo, porque el Rocío quiere tomar asiento en nosotros, quiere posarse, quiere abrazarnos, quiere estar junto a ti. Olvidaos del reloj, del tiempo, de las prisas, que todo se pare cuando estamos ante la madre, porque junto a ella se reparan las fuerzas y el tiempo ya no es el tiempo, el tiempo ha trascendido. Ustedes, camino tras camino, han sabido acercarme al Rocío, a través de sus oraciones compartidas, de sus cantos alegres y sentidos, de su piedad sincera, de las miradas profundas, de los silencios sonoros, de las lágrimas transparentes, de las confesiones íntimas, todo, 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 lleno de pasión, ardor y júbilo. Es el momento de hacer una breve parada, de rezar y cantar el ángelus, de buscar al cura para que diga unas palabras, aunque sean inesperadas, porque salen de dentro. A esa hora, la hermandad eleva el alma hasta los cielos y besa la tierra bendita, que nos va llevando ya a la casa de la reina de las marismas. La verdad que ha sido una noche maravillosa, un pregón fantástico, muy, muy emotivo, el pregón de una buena persona que ha vivido el Rocío como nadie y que nos lo ha conseguido transmitir a todos nosotros. Y sobre todo la ilusión de su feligresa, porque es el padre que siempre le acompaña en el camino, pues que, como podéis ver, las muestras de cariño son continuas. Así que, encantada de haber podido compartir mesa y estos momentos con él y con todos los hermanos del Rocío. Y además desearles que el año que viene, pues todos podamos vernos allí, porque yo creo que va a ser especial, ¿no?, lo siguiente, ese próximo Rocío del 2022. Mentalmente y espiritualmente hemos estado haciendo el camino, viviendo cada momento de ese camino, desde esos días en la aldea, delante de Nuestra Señora en todos los actos, porque él así lo ha relatado, porque así también lo ha vivido con nosotros. Salvador es nuestro cura, como decimos, de camino. Él nos acompaña de hace ya 13, 14 años haciendo el camino. Y claro, lo ha vivido tal como lo ha contado, lo ha vivido, exactamente. Volver a tener el privilegio y la oportunidad de estar con esta hermandad, de sentirse también uno dentro de ella después de tantos años, pues es un gozo inmerecido y al mismo tiempo una amistad que se va haciendo cada vez mayor y más enraizada, ¿no? Y todo ello, pues gracias a quien nos une, que es la madre. Inolvidable el paso por Villamanrique, donde entrañables hermandades se vuelven a encontrar en abrazo de paz y concordia. Allí lo más bello y lo más noble, lo más auténtico de cada uno. Allí un nosotros amable, festivo, creyente. Allí nos espera una mesa repleta de pan y vida. Es la noche de la Eucaristía. Llega el momento de dejar nuestras huellas ligeras en las arenas. Estamos pisando la raya, sabiendo que nos espera el Puente de la Jolí. Si bonita está de reina, más bonita de pastora. Si bonita con sombrero, más bonita con corona. Si bonita con la noche, más bonita con la aurora. Pero cuando está tan guapa, que la luna tiene celos de lo bonita que está, es cuando el sol le da un beso en medio del chaparral. Bueno, pues un acto muy emotivo, como pueden ver en las imágenes. Vamos a cambiar de tema. La Junta dio de alta el pasado año a más de 16.000 plazas de alquiler turístico. Es una cifra muy elevada que pone de manifiesto que al final los usuarios tienen menos miedo de utilizar este sistema que otros al contagio de la COVID-19. Vamos a ver cuáles son las expectativas para este año y las reclamaciones también del sector. Lo vamos a hacer con Carlos Pérez Lanzá, que es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Hola, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, decíamos una cifra bastante elevada, motivada precisamente por la mayor seguridad que le da a los usuarios. Podemos decir que España es uno de los países donde más viviendas turísticas hay y de España a Andalucía, ¿no? Correcto. En el territorio nacional entendemos que puede haber, vamos, por encima de 200.000 unidades. España, sin lugar a dudas, es uno de los países de la Unión Europea más competitivos conseguidos de Italia. Y Andalucía, en este caso, aglutina a uno de los mayores inventarios de viviendas turísticas, que estamos hablando de unas 70.000 viviendas, de las cuales el 40.000 se encuentra en la provincia de Málaga. El crecimiento ha sido exponencial. ¿Cómo ha arrancado este 2021? Bueno, 2021, mal. O sea, realmente es una situación crítica para el sector. El sector está sufriendo tremendamente. Es un momento penoso, porque, bueno, al no haber movilidad, realmente, pues, para estos negocios es totalmente riesgoso. O sea, estamos hablando de que cerca de 25.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que están en riesgo, pues, a raíz de esta pandemia, ¿no? Porque no se… O sea, ahora recientemente se ha abierto la movilidad interprovincial, lo cual activa un poquito, pero no suficiente, pues, para cubrir, a lo mejor, estas empresas que se dedican a la gestión y que tienen, pues, personal de administración, que se encarga de todo el mantenimiento y limpieza de estos inmuebles, pues, están totalmente sin actividad. O sea, que ahora mismo refugiándose o en alquileres más tradicionales de larga temporada o en las pocas ayudas que han podido llegar a través del ICOERTE o las opciones que hay. Claro, porque las expectativas se ponen en el verano, ¿no? Teniendo en cuenta, como decías, la falta de movilidad y cuando la vida ha sido muy limitada, ¿no? Correcto. Es decir, para este verano, por ahora, las previsiones… Ahora se ha visto una activación de la demanda leve. Sí vemos que en las últimas dos semanas se ven más reservas de cara a julio y agosto. Pero, aún así, estamos hablando de que la ocupación, por ahora, prevista está por debajo del 20%. Teniendo en cuenta que, normalmente, el verano supone la mitad de la facturación para la mayoría de estas empresas y de esta modalidad de alojamiento, pues, bueno, la situación, aún así, esperamos, aún siendo tan difícil, esperamos que esté mejor que el año pasado. El año pasado llegamos en torno al 57% de ocupación media. Y sí, en entorno rural, se llegó al 70%, porque sí vemos, efectivamente, que tanto la vivienda turística en su modalidad de playa y de rural, sí, efectivamente, es una modalidad de alojamiento preferida respecto a otras modalidades más tradicionales, por esta sensación de seguridad, ¿no?, de privacidad y de intimidad, ¿no? ¿De Málaga qué zona pensáis que registrará mejores datos este verano? Pues, como decía, yo creo que se va a repetir el patrón del año pasado, es decir, el entorno rural sí va a tener buenas ocupaciones, por esta sensación de seguridad y de aislamiento que da el entorno rural, de espacios abiertos, y la costa, es decir, zonas de costa sí vemos que siempre lo primero que se…, que estas dos modalidades, estas dos zonas son los que más se reactivan o con mayor rapidez. Si bien ahora mismo todavía no se ven reservas del mercado británico, o sea que eso es uno de los mercados importantes para nosotros, pero debido a estar España catalogada en uno de esos países según el semáforo, ¿no?, en color naranja, y haber dado esa recomendación de no viajar a España por una exigencia de cuarentena, etc., pues esto no se está penalizando todavía. Bueno, esperemos que esto se levante, que al final se dé luz verde y, bueno, y también quizás por comunidades autónomas, ¿no?, que era lo que se venía reclamando porque Andalucía tiene mejores datos que otras comunidades. Vosotros también veníais reclamando mayor número de inspectores porque en la provincia de Málaga se quedaban en muy poca cosa. Sí, o sea, vamos a ver, aquí hay la campaña contra la oferta ilegal que, obviamente, creo que tenemos desde todos los hoteles, abrojamientos de viviendas turísticas o cualquier tipo de abrojamientos o como cualquier otro sector, la llevamos haciendo desde el inicio, pero la situación ahora realmente está bastante más controlada de lo que ha estado nunca, por varios motivos. Uno, el sector está fiscalizado, es decir, las plataformas están compartiendo con Hacienda los datos de todas las reservas, por tanto, al final hay un control total de este sector y, de hecho, esto es única y estrictamente para la vivienda turística. Dos, las plataformas están exigiendo que haya este código de la Junta de Andalucía, que otorga este matrícula, dijéramos, esta asignatura, es un VFT y con esa asignatura, entonces, ya uno puede publicarse en las plataformas de internet. Por tanto, la oferta que pueda haber ilegal creemos que está bastante limitada y bastante acorralada en ese sentido. De manera que ya es cuestión, obviamente, de inspección que siempre, obviamente, es bueno, ¿no? O sea, lo que sí en el sector estamos dando ciertos pasos, ya no solo en cálida, sino también incluso en excelencia. Ahora, recientemente, en Málaga se ha hecho la primera prueba piloto de la certificación del SICTE a nivel nacional. Es decir, Málaga va a ser un referente en esta modalidad de alojamiento en una certificación de excelencia. Bueno, esto es muy importante, ¿no?, porque esa oferta ilegal hacía muchísimo daño al sector y ya, bueno, entiendo que la proporción va siendo menor. Readaptación, decías también, del sistema, al final, de la estructura, ¿no?, para conseguir esa excelencia, que es muy importante. ¿Tenéis datos de Marbella? Arbella, en principio, la ocupación prevista, pues seguramente será, como decimos, por encima del año pasado, es decir, que ya se llegase a un 60%. Si bien, el año pasado, esta ocupación se llevó con una reducción del 50% en los precios, es decir, que se ha podido decir, en circunstancias normales, se habría mal vendido el destino. Pero, obviamente, no había otra alternativa. Este año lo que sí se espera es, pues, llegar a, obviamente, esa ocupación y superarla y que no se produzca una bajada de precios tan acentuada. Marbella, obviamente, destino consolidado. El año pasado cumplió con… Bueno, se superaron expectativas en zonas de costa porque la expectativa estaba en torno a un 45% de ocupación y, como digo, se superó con este dato. De modo que, para este año, confiamos que Marbella siga, pues, obviamente, siendo uno de los que… de los destinos que nos ofrezca mayor ocupación. Bueno, pues, ya lo iremos viendo de cara a la temporada alta. Carlos Pérez Lanzac, gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Un saludo. Vamos a hacer una pequeña paradita para la publicidad y continuamos hasta ahora. Gracias.